Tu pelo es lo que me hace cantar de nuevo Tu sonrisa me encanta y me alegra la vida Tu boca cuando la veo me pongo callón de y loca Tu cuello chupándolo me pongo ciego Ya te apareces y pintas mi vida de color Desaparece y me seca la cara de cabrón Y si te vuelo florece de mi polla las ganas de amar Vomito el odio y con tu cuerpo vuelvo a soñar Para vivir no necesito nada más Si no te vuelo la angustia me mata Dame mi droga que está entre tus patas Te dibujo en las nubes Sin más pincel que mis manos No hombre yo ahora una cosa fuera a costumbre Porque no le guste que vaya al carajo Pero por lo menos que dé a escuchar que le guste En serio Bien, bien, bien Por lo menos ya no por mi Porque yo paso de todo Pero por lo menos que quiera escuchar el concierto Hay peña que ha venido de Jerez Para escucharlo tío Por lo menos que lo pueda escuchar ¿No? ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 Que se muera el viento Me cago en sus muertos Que se muera la luna Si me duermo en tu cuna Que se mueran las estrellas Que tú eres la más bella Que se muera el otoño ¡Sólo me cago tú, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristo! Con mi vecina No me se empina Con los canutos Me quedo tonto Si quieres ser torero Yo te hago el agujero Si quieres ser madero Deja de robar primero Que se muera el viento Me cago en sus muertos Que se muera la luna Si me duermo en tu cuna Que se mueran las estrellas Que tú eres la más bella Que se muera el otoño ¡Sólo me como tú, coño! ¡Sólo me como tú, coño! Y el de tu prima Y el de tu amiga Y el de la Cristina Y el de la Virginia Y el de la de arriba Y el de tu amiga ¡Sólo me como tú, coño! 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 Gracias.